¿A cuánto asciende la fortuna de Vladimir Putin? ¿Cuánto dinero tiene Vladimir Putin? El hombre más poderoso de Rusia, que ordenó la invasión a Ucrania y se enfrenta a la OTAN, habría amasado una gran fortuna, que incluye propiedades de lujo, cuentas en paraísos fiscales, que no concuerdan con un sueldo de presidente. El viernes pasado, los gobiernos occidentales, Estados Unidos y la Unión Europea, anunciaron su intención de congelar los activos del presidente, como castigo por invadir Ucrania. Sin embargo, debido a que su fortuna estaría en manos de prestanombres, amigos, la comunidad internacional ha enfocado sus sanciones en personas sospechosas de estar ligadas al mandatario. ¿Cuál es el fin de ejercer mayor presión sobre el exagente de la KGB? ¿Lo lograrán? ¿Cuál es la fortuna que posee Vladimir Putin? El alcance de la fortuna de Vladimir Putin es un enigma, pero se calcula que son miles de millones. El problema es que, de acuerdo con un informe del New York Times, el mandatario tiene su dinero y bienes a través de prestanombres. Putin, según sus declaraciones financieras públicas, gana al año 140 mil dólares y tiene un pequeño departamento. Sin embargo, sus cuentas no cuadran. Si hablamos de la finca llamada Palacio de Putin, que se ubica en el Mar Negro y que está valorizada en más de mil millones de dólares, la propiedad incluye un complejo historial de propietarios que no incluye al presidente, pero que se vincula a él. En la lista de sus bienes, de acuerdo con el informe del medio estadounidense, figura el yate de Putin, una embarcación de lujo de 100 millones de dólares. Llama la atención del que el yate Graceful fue detectado saliendo de Alemania con destino a Rusia pocas semanas antes de la invasión de Ucrania. También se habla de un departamento de 4.1 millones de dólares en mona, comprado a través de una empresa a nombre de una mujer, que según se dice, es la amante de Putin. Y además hay una costosa villa en el sur de Francia vinculada a su ex esposa. ¿Pero cuánto dinero tendría de manera extraoficial Putin? ¿Y de dónde provendría? No hay una respuesta concreta, pero se ha hablado mucho del tema. En 2010, Sergei Kolesnipkov, quien dijo ser socio de un aliado de Putin, en una carta abierta al entonces presidente de Rusia, Dmitry Medved, afirmó que Putin estaba construyendo la finca en la costa del Mar Negro, con dinero proveniente de sobornos. De otro lado, Bill Broder, un financiero nacido en Estados Unidos, que hacía negocios en Rusia, en 2017 declaró ante el Capitolio que creía que la fortuna de Putin podría ascender a los 200 mil millones, una suma extraordinaria que lo habría convertido en el hombre más rico del mundo en ese momento. Anders Aslund, profesor de la Universidad Georgetown y autor del libro de 2019, Rusia Kronik Kapitalims aseguró que la fortuna del presidente oscila a los 125 mil millones, sostuvo que gran parte podría ser oculta a través de una vez de paraísos fiscales, en manos de aliados, amigos y familiares de Putin. Sin embargo, desde el Kremlin, siempre tratan de mostrar a su presidente como una persona de gustos modestos, que disfruta yendo a cazar a Siberia. Gracias por visitarnos, apóyanos compartiendo y dando like al video, síguenos en Facebook, YouTube y Twitter como Los Vigilantes. Yo soy Dexter y gracias por escucharme.